En nuestra aplicación test de recetas, recetas nuevas todos los días, el enlace está aquí en los comentarios. La receta detallada y la lista de ingredientes están aquí en los comentarios o la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!